¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre organización y sobre estudios. Es uno de estos que sé que os va a gustar porque es un update de mi rutina diaria de organización en cuanto a mi curso en la UOC, a estudiar online. Como sabéis he decidido volver a estudiar ahora que estoy en este bypass que me he quedado sin trabajo y he decidido formarme. Tenéis un vídeo que os dejo arriba en las tarjetas sobre estos estudios, por qué he decidido volver, etc. En aquel vídeo os lo explico todo. Y bueno, vamos a empezar con la rutina. Esta rutina puede ser que la haga por la mañana o puede ser que la haga por la tarde, depende del plan del día o lo que esté haciendo. Generalmente lo hago por las mañanas y lo primero que hago es mirar mi querido bullet journal. Como sabéis hace ya bastante tiempo que estoy utilizando este método de organización que me encanta. Tenéis vídeos del tema aquí en el canal cada mes donde os enseño cómo utilizo mi bullet journal personal y además he vuelto a utilizar y a preparar este que es mi bujo de la UOC, que es mi bujo de estudios. También os dejo arriba en las tarjetas el vídeo por si queréis ver cómo me lo he preparado para este curso barra semestre, que es un poco diferente a la carrera y es como, bueno, ahí veréis cómo lo estoy usando. Entonces, de buena mañana lo que hago al llegar a la oficina es coger a mis dos queridos amigos y lo que hago es mirar qué tareas tengo para este día, si me han quedado cosas pendientes de la sesión de estudio anterior. Entonces lo primero que hago pues es empezar a organizar, poner las cosas al día, mover alguna tarea si es que ese día no voy a tener tiempo. Y luego lo que hago con este señorito cuando, antes de ponerme a estudiar, miro cómo llevo las prácticas, miro a ver qué tareas me toca para ese día de hoy, si al día anterior lo puedo cumplir todo o no, si hay alguna cosa que tengo alguna entrega extra. Bueno, digamos que lo reviso y lo pongo todo al día mirando el campus, que es también lo primero que hago al sentarme en el escritorio. Revisar el campus, los mensajes, esto es algo muy importante y vital si estudiáis en la UOC o en cualquier otra universidad, escuela online. Revisar los mensajes, el campus, ver si tenéis alguna notificación sobre alguna entrega, muy importante. Así lo llevamos todo el día y lo apuntamos aquí en nuestro señorito Bullet Journal. Una vez ya me he organizado con estos dos señores, lo siguiente que hago, como os digo, es revisar el campus y si tengo que hacer alguna aportación de algún debate o responder alguna cuestión o hacer alguna pregunta, es lo primero que hago. Y una vez tengo el campus ya todo bien al día liquidado, ya es cuando ya me toca ponerme y sentarme a estudiar de por sí. Como sabéis, en la UOC se evalúa por prácticas, además el curso que estoy haciendo ahora no hay pruebas de síntesis ni exámenes, por lo tanto, mi nota será el resultado de la evaluación continua, las diferentes notas de las prácticas y un trabajo final. Por eso, llevar el estudio al día, ser organizados, intentar sacar la máxima puntuación posible en las packs es muy importante para poder sacar buenas notas. ¿Y qué es lo que hago cuando ya me siento en el escritorio? Yo siempre tengo un café, una infusión, algo para beber. Lo que hago es revisar todo lo que tengo que hacer y empiezo, pues digo, vale, esta práctica es la que tengo que entregar más pronto o esta es la que estoy a medias ahora, me siento. Y lo primero que hago siempre son las lecturas, que esto es básicamente coger los materiales que nos dan los profesores y digerirlos, empezar a leer, subrayar, hacer apuntes, lo que sea que necesite hacer de esas lecturas. Bueno, yo pues me hago mis lecturas, me tomo mis notas. Luego lo siguiente que miro o hago es si tenemos algún vídeo, algún recurso así didáctico diferente, pues es lo que hago después de las lecturas. Y ya una vez ya he trabajado todos esos materiales, lo siguiente que hago es coger el denunciado de la práctica y empezar a resolver los ejercicios. Para estas prácticas hay muchas diferentes opciones de ejercicios y tal. Seguramente muchas veces os encontráis con el caso de que estáis haciendo una práctica y digáis, vale, esto está en esa parte de los apuntes, voy a revisarlo otra vez y tenéis que hacer otra vez una parte de las lecturas o buscar alguna información. Aquí os doy un consejito extra y es que leeros muy bien los enunciados de las prácticas antes de empezar a trabajar los materiales de la asignatura. De esa manera, cuando estéis haciendo las lecturas, ya tenéis en mente lo que tenéis que buscar o priorizar dentro de toda esa masa de información. Por lo tanto, será mucho más fácil resaltar o poner ahí un marca páginas y decir, esto me servirá para ejercicio 1, esto para la introducción. Y así podéis ir haciendo las diferentes prácticas y las diferentes lecturas teniendo en mente para qué vais a necesitar cada parte de la información. Otro tip que os hago es que cuando hagáis las prácticas y estéis redactando un documento y tengáis que hacer citas, bibliografía y demás, no lo dejéis para el final. Al momento que utilicéis una fuente, cogete el link, cogete el libro, haced la bibliografía a la par que vais haciendo la práctica porque no hay nada más horrible que llegar al final y decir, oh, qué bonito, qué redactado, no sé qué, estás acabando de maquetar el documento y llegas ahí a la dichosa página de citas y bibliografía y dices, oh, Dios, qué horror, tengo que ponerme ahora a citar todas las fuentes. Es mucho más llevadero ir haciéndolo uno por uno y poco a poco que no tener ahí el tochón de 20 links que tienes que ponerte a formatear y todo a medida que vas a terminar la práctica. Es como, no, 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 no. Mejor hacerlo poco a poco y durante toda la práctica. Total que me tiro ahí mis dos, tres horitas haciendo prácticas, lecturas, trabajando en las diferentes asignaturas, respondiendo a debates, tatatatatatata, y una vez cuando ya decido decir, vale, fin por hoy, ya estoy, he conseguido las tareas que me había propuesto, las tacho, que hay alguna cosa que me ha quedado a medias o hay alguna cosa, duda, lo que sea que me ha salido, cojo mi querido bullet journal y me anoto al día siguiente las cosas, me organizo y demás. Tenéis un montón de vídeos en mi canal de cómo organizar las prácticas, de estudios, de tips y más. Pero bueno, decidme en comentarios si queréis que os haga una versión actualizada de cómo me preparo yo las prácticas. ¿Qué hago desde el momento en el que recibo el enunciado hasta el momento que la entrego? ¿Puede ser un vídeo? ¿Os puedo hacer un study blog de una práctica en sí y me acompañáis durante todo el proceso? ¿Os parece buena idea? Decídmelo abajo. Resumiendo, que empiezo con el bullet journal y acabo con el bullet journal. Aquí es donde me organizo todas las tareas de la uni. Otras herramientas de organización que utilizo son Notion o el Google Docs. Hay muchas veces que hago directamente las prácticas en el Google Docs. Tal cual, o sea, a veces no hablo ni el Word. Lo hago directamente ahí. Es una manera que siempre tienes la copia en la nube, puedes trabajar desde diferentes ordenadores, es muy práctico. En cuanto a hacer apuntes, no de todas las asignaturas hago apuntes. Depende mucho sobre la materia en sí y sobre cómo de importante encuentro esta información. Si me cuesta más adquirirla o que se me quede, pues entonces lo que hago es seguramente hacer los apuntes a mano, en escrito, porque es una de las mejores maneras con las que yo aprendo. Se me queda mucho más cuando escribo y hago los esquemas más visuales. Pero hay otras asignaturas que lo que hago es hacerme resúmenes con el teclado y a veces uso Google Docs o hago los apuntes directamente en Notion. Próximamente os haré un vídeo sobre esta aplicación de organización, Notion, porque estoy enamorada. Sigo aún aprendiendo cómo funciona porque es ultra hiper mega completa. O sea que sí, sé que muchos me habéis dicho que sí queréis el vídeo, así que no os preocupéis, que lo haré. Y otra aplicación que utilizo en cuanto a las lecturas y sobre todo también algunas veces que quiero hacer los apuntes a mano, pero en digital, pues lo hago dentro de la app de Notability, que es una de las favoritas que, bueno, de las que más uso dentro de mi iPad. De estas ideas de aplicaciones y demás, tenéis arriba en las tarjetas un enlace al vídeo de mis top 5 aplicaciones de estudio, que son las que más estoy usando ahora mismo y son mis más, o sea, mis favoritas, y las que más, más, más estoy utilizando y las que más me gustan. En fin, esta sería mi rutina actualizada de organización en cuanto al estudio de la UOC, de este curso de marketing digital que estoy haciendo ahora, pero decidme si estaríais interesados en ver un vídeo de igual, de la misma organización o de cómo estudio japonés, porque utilizo una de esas libretas de ahí, bueno, utilizo varias libretas. Japónés sí que es verdad que lo hago todo mucho más en papel, porque como os digo, se me queda mucho más la información cuando hago las notas en papel, entonces para el estudio de idiomas papel es mi go-to, a pesar de que tengo muchos recursos en el iPad. Pero bueno, en fin, decidme abajo si queréis un vídeo sobre mis materiales, organización diaria y cómo estoy estudiando japonés ahora. Eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho. No olvidéis dejarme en comentarios ideas o sugerencias para vídeos de estudios que os sería bien tener, que os puedo preparar, dadme ideas para que así yo pues os puedo ayudar un poco. También abajo, en la cajita de información, y por aquí os dejo todos mis enlaces al resto de redes sociales, me encontraréis en Instagram, en Pinterest, tengo Twitch, estoy empezando a hacer directos de sesiones de estudio, podéis poneros a estudiar conmigo, como los vídeos de Estudio With Me a tiempo real que os hacía antes aquí en el canal, pues podemos estudiar por las tardes juntos. Y en fin, también tenéis el enlace a la tienda online, que abrimos el próximo día 1 de abril, colecciones para el bullet journal, libros y muchas más sorpresas que os estén preparando. Y nada, que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!